Buenos días, buenas tardes y buenas noches, que ya no ibas a decir eso que fue... Es su lema, Doc, ya no se lo puede quitar de encima. Tengo que buscar un nuevo lema, pero no me he dado a la tarea de encontrarlo, vaya pues. Pero bueno, ya va a llegar algo nuevo, ya llegarán nuevas ideas, nuevos contratos. Ojalá también que lleguen, que nos lleguen bastantes de la marinela, por ahí, de PepsiCo. Pues acuerden, nosotros un saludo para todos los que trabajan ahí. Sobre todo creo que le hicimos mucha fama al PepsiCo, Doc. Sí, sobre todo, no sé por qué, no sé por qué. ¿Quién lo está tomando tan temprano? No sé por qué no crecemos fama al PepsiCo. Pero... Generation Next. Pero eso nos descuentan por lo que hablamos del pasado. Pero bueno, vamos a hablar esto conmigo. ¡Qué fred! Yo soy Dracón y vamos a hablar de unos temas, un tema importantísimo que es el género de deportes. Exactamente. Y pues cómo se ha venido dando en nuestros últimos años. Pues aquí iniciamos, yo soy Dracón y aquí iniciamos la... No, la tabla. El rincón del género. El rincón del género. Vamos a darle. Pues bueno, mi querido Kefren. A ver, hemos visto y hemos probado muchos juegos de deportes desde las mismas consolas. Inclusive desde el ping pong o de la Atari, ¿no? Desde la Atari había juegos de deportes. En el mismo, los aparatitos estos de Tetris que vendían, que había uno como de carreras. Exactamente, ¿no? El mismo ping pong también. Exactamente. Había juegos de deportes. Muy bien mencionaste uno clásico que era el ping pong. Y bueno, pues ya de ahí nos saltamos al Atari. Que tuvo también varios bastantitos. Hasta de box, ¿no? Y medio... Que se la tomara desde arriba, pero pues... Desde las manitas. Ajá. Últimamente pues hemos visto que ya las compañías han olvidado bastantes deportes. Y creo que también como sociedad hemos olvidado algunos deportes. Y le hemos dejado de dar importancia a grandes deportes que son míticos, como Juegos Olímpicos, ¿no? Exactamente. Ya me acuerdo que hace unos ayeres. Y a lo mejor podríamos hacer una remembranza de que en qué época se perdieron los Juegos Olímpicos. Que eran tan importantísimos. En una transmisión tan, tan, tan... ¿Cómo podemos decir? Tan general. Que traían masas en la televisión. Hasta a veces se suspendía la transmisión en la cartelera ordinaria. Por transmitir Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día, pues... Esto se ha venido mucho a menos, ¿no? Sobre todo en tele abierta ya se ve cada vez menos. Te dedican una hora quizá a Juegos Olímpicos. Y ya lo demás a la programación habitual, ¿no? Sí, ya no hay tanto... Antes sí veías todos los canales, hablaban de Juegos Olímpicos. En un canal veías un deporte. En otro, no sé, gimnasia. En otro, no sé. Había bastantes deportes. Y ya últimamente vemos esto, pero exclusivamente en mundiales de fútbol, ¿no? Ya no se ven en las Olimpiadas. Inclusive había unas Olimpiadas que eran de nieve. Las de invierno. Las de invierno, exactamente. Que también tenían su apartado especial. Porque eran deportes diferentes a los que veíamos en los Juegos Olímpicos. Y de hecho, hasta en tele llegaban a poner un poquito los Juegos Olímpicos para personas con capacidades diferentes, ¿no? Exactamente. No era tanta cobertura como los Juegos Olímpicos normales, pero le daban ese espacio, ¿no? Actualmente, pues ya se perdió todo eso. Y curiosamente los mexicanos siempre éramos en el área en la que destacábamos más, ¿no? Sí, sí, sí. En los Paralímpicos. En los Paralímpicos era donde los mexicanos ganaban más medallas de oro. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Entonces, ¿por qué mencionamos esta parte de los Olímpicos? Porque ya hoy en día hemos visto, pues, estas deportes que se han venido a menos. Y, pues, obviamente, en la industria de los Juegos, de los Videojuegos, ha desatado esta misma hecatombe. En la cual nada más vemos, si acaso, unos cuatro títulos. Y me refiero a diferentes géneros. Diferentes deportes. Diferentes deportes. No hablamos de fútbol, que ese siempre está. Es presente. FIFA es muy presente. Y presente están los de fútbol americano. Este, en segundo, podemos mencionar ahí los de carreras. Esos están los de Rally, los F1. Pero esos también como que ya no tienen tanta importancia. Ajá, como que son más para jugadores entusiastas o muy clavados en el género. Que la verdad, a todos nos gustan los juegos de carreras, pero no tan clavados como este. Sí, hay algunos que intentan este también en modo arcade, pero lo hacen ya muy rápido y furioso. Y a todos, todos quieren hacerlo así. Y como que... No les saben dar el clavo. Yo creo que el único juego que le ha dado al clavo, y lo hemos mencionado muchas veces, es los de Need for Speed. Pero... Y son los antiguos. Los antiguos, los Underground, o inclusive el Most Wanted. Todavía está Carbon todavía un poco. Carbon todavía se llega a rescatar esa situación. Y bueno, de juegos de carreras tenemos ya por último los de básquet. Los de básquetbol, sí. Básquet. Y pues bueno, un último que vamos a mencionar, que la verdad para mí no lo considero deporte. Va a haber a lo mejor puntos de vista diferidos. Pero pues si están los de WWE, bueno, de lucha libre. De lucha libre. O los de UFC, que es un deporte de contacto más... Un contact, digamos. Un contact, exactamente. Y bueno, son los únicos juegos que vemos que pegan más, ¿no? Ya si quieren por ahí otros juegos, pero pasan muy discretos los de hockey, este... Sí, eso también son como para la región, o sea, hockey regularmente lo venden más en Estados Unidos y Canadá. Este, y regularmente a México ya no están llegando de ese tipo, ni a Latinoamérica. Este, porque obviamente no es un deporte que se practique tanto en estos países. Sí, y la verdad es que hay deportes que yo creo que también debían de estar presentes año por año. Y que de alguna manera u otra también se perdieron. Por ejemplo, recuerdo que hubo un momento que se pusieron de boga los Five Nights. Que eran los juegos de box. Ajá. De hecho, creo que se pusieron de moda mucho en el Play 2. Play 1, Play 2, si no mal recuerdo. Sí, hubo varios. Bueno, bastantitos juegos, exactamente. De hecho ya eran como que tipo anuales, ¿no? Ya se volvieron como los FIFA, pero de la noche a la mañana, pum, desaparecieron, ¿no? Este, yo siento que nos faltan juegos de ese estilo, de box, nos faltan juegos de estilo. De hecho, hubo un juego de Play 2 que se llamaba AAA, si no mal recuerdo. Ajá. Que estaba... La verdad, voy a saber eso con ustedes. Yo lo probé, lo jugué y estaba más entretenido que un WWE. Yo la verdad no tuve la suerte de probarlo. Sí lo había escuchado, este, de hecho, si no estoy mal, salía Máscara Sagrada... No, perdón, la parca. La parca. La parca salía en la portada del... Del título del juego, ¿no? Y era hecho, si no estoy mal, por una empresa mexicana. Este, en colaboración, si no mal recuerdo, de EA. Este, eran parte de... Pero sí, la verdad es que el juego era mucho más entretenido, más divertido. Y no... Vaya, si digo Madinchita, lo estoy diciendo totalmente mal. Porque era un juego, netamente, de personajes mexicanos, ¿no? Y hay que aceptarlo, ¿no? También, este, por mucho que les duela en el mundo, la lucha libre mexicana es muchísimo mejor, o técnicamente mejor, de lo que es la americana, ¿no? Sí, la verdad es que en Estados Unidos... Se conoce a nivel mundial que la lucha libre mexicana es de las mejores luchas del mundo. Así es, y la verdad es que la lucha... Los nuevos estadounidenses dicen que sus luchadores, que de hecho no los llaman luchadores, los llaman estrellas, estrellas de espectáculo, porque ellos lo que venden es un espectáculo, ¿no? Sí, son showmans. Exactamente, es la palabra correcta de este video, les llaman showman, no son luchadores, como a lo mejor se preparan aquí en México, que la verdad aquí en México sí le sufren, sí le batallan, y no andan con esos tipos, vamos a decirlo así... Que ya como que... Actuado. Actualmente ya han caído. Ya han caído un poquito eso, porque a fin de cuentas me imagino que es lo que vende, este, pero pues yo me recuerdo en mis épocas cuando me tocaba ver justamente a Máscara Sagrada, a Tiniela... Bismarck, Atlantis, el mítico, el papá, el mero mero perro aguayo, esos tipos de pilladores también fantásticos, 100 caras... Totalmente técnica, este, veas una llave y se veía que sí le daba, ¿eh? De hecho, el hijo del santo viene con esa escuela, creció en esa parte, ya tenemos pocos luchadores de esa generación, como es el mismo hijo del santo, que ya está para retirarse. La parca también, que ya como que ya largó mucho su vida. Es que también la parca tiene, que a lo mejor no estamos desviando el tema, tiene como que varios, ¿cómo te puedo decir? Varios, como en la Injustice, varios mundos, o ¿cómo se llama? Mundos alternativos. Exactamente, mundos alternativos, porque la parca no resultó ser la parca, que la parca ahora es uno de los payasos, o ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Yo me perdí. O sea, un chingo de parcas que salieron, y resulta que la parca no era la parca, eran otros peleadores, y bueno, también se nos vino a menos. Y más, se denigró más la lucha libre, yo creo, cuando pasó el accidente de un luchador que era un mastodonte, un mame, y todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conocemos por Gronda, que se veía diabólico, se veía, bueno, de hecho su traje era así del diablo, y el momento en que se rompió la pata, todos así de, wey, y tú solito te ahorriste en tu madre, o sea, no sé si llegaste a ver esa pelea, en la cual Brinca se apoya en la segunda cuerda, cae en el ring, y al caer en el ring se le dobla donde está la espinilla, y se le fractura, y él solito, o sea, ni siquiera fue un enemigo, porque iba a querer dar una aparatada así de giro, y al momento en que se recarga en el piso para incursarse más, ahí fue un metronado, y dices, wey, tú solito te viste en tu monja, entonces ya, trataron de rescatarlo, pero se dieron cuenta que como que un wey tan trabadón, que se ve imponente, no sé si lo llegaste a ver, este, tuvo esa lección tan tonta, ¿no? No, aparte, no mucho, este, la muerte del hijo del perro, wey, o no, por ejemplo. Este, ese sí fue un poquito más lamentable, que fue como que de descuido, ¿no? Sí, realmente, bien, ¿quién sabe qué haya pasado ahí? Como que se dislocó la cabeza, el cuello, este, ¿quién sabe qué pasó? Total, que quedó ahí en una lucha, creo que era contra Místico. Este, Místico, y el que tuvo parte, que lo querían culpar, era Rey Misterio, Rey Misterio con el 619, en esa parte, pero ya, o sea, antes de que el 619... No, o sea, ya cuando la hizo, ya estaba muerto. No estaba muerto, pero ya estaba para, más para allá que para acá, ¿no? Entonces, pues bueno, yo regresando a los juegos, ¿qué consideras que debería de ver ahorita en la actualidad? Creo que debería de ver más variedad. Y más, este, interés de la gente por otros deportes, que no sean siempre los mismos, ¿no? Y los deportes venden, si no FIFA no estaría ahí, si no los MAVEN, los NBA, no estarían ahí. Los deportes venden, porque al final de cuentas, este, son interesantes y son entretenidos para la gente, güey. Así es. Solamente nos hace falta una mayor variedad y que la gente los adopte, porque muchas veces, este, si decimos, no, pues que lancen un juego, no sé, de golf, güey. Este, quizá, lo lanzan y no venden el juego, ¿no? O sea, se siguen yendo por sus FIFA, se siguen yendo por su NBA y demás. Madden. Y no, este, no se diversifica el mercado. Es por eso que también llega un momento en el que las empresas dicen, pues no voy a pagar licencias de los jugadores o de ciertos personajes para que, pues, no se venda el juego. Exactamente. Y sí, de hecho, acaba de salir un juego que era, este, yo tuve la oportunidad de probar un título en el Dreamcast, que era de deportes extremos, donde eran tipo, este, deportes de invierno, en el cual primero caías en un paracaídas, y ibas, tenías que caer unas, como tipo donas, ¿no? Y al caer en el cerro, en la punta de una montaña, que era la siguiente fase, te deslizabas en un snowboard, y ibas también entre los, como se llaman las banderines, tenías que ir sortear por estas banderines. ¿Era el de SSX? Este, creo que sí, del 2000, más o menos, 2005, 2008, por ahí así. Y ahorita salió un juego muy similar, que se llama Steep, acaba de salir Steep, pero la verdad es que, a mí sí me llamó la atención, sí pienso, este, probarlo, empiezo a traerles un gameplay a ustedes, pero sí siento que el juego está pasando desapercibido, yo siento que este tipo de juegos debería de, de remarcarse. También que las empresas no le metan el peso, mercado técnico, esto sí afecta mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la década de los 90, era, este, de ley que, por ejemplo, si tenías un Play, un Play 1, tenías que tener tu Tony Hawk, ¿no? Exacto, andale, Tony Hawk. Y era un juego que, siendo de skate, no a todos les gusta el skate, pero le metían al mercado técnico suficiente como para decir, no manches, yo quiero hacer juego. Y muchos conocieron a Tony Hawk, no por, por el personaje, lo conocieron por el videojuego. Exactamente. Y muchos, y hasta la fecha hay gente que se dedica al skate, de piruetas y todo este tipo de, de situaciones acrobáticas, en cuanto a este videojuego, no a Tony Hawk. No, o sea, Tony Hawk ni siquiera es de nuestra generación, esto es más viejo. Sí, 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 y a Tony Hawk. Es de los 80, 70. Sí, como 80, yo creo, este, final. Pero ya en los 80 ya estaba, pero en los 80 ya estaba. Ya era una figura. Ya era una figura, claramente. En los 80 ya era una figura. De hecho, por ejemplo, una película que te gusta mucho, la de Volver al Futuro. Ok. Este, se decía que iba a actuar en la parte de la patineta como Marty, pero como era muy alto, no quedaba como el doble. Ah, ok. Este, pero sí se consideró tener ahí a Tony Hawk. A Tony Hawk, ok. Y sí, la verdad es que es un juego que la verdad sí vendió, rompió mucho, también se mantuvo mucho tiempo como Final Fight. Y la verdad es que, este, se han venido a menos, ¿no? Se han perdido dos y dos. Sí, realmente, si no son juegos, este, como dices, o sea, con personajes quizá, este, imaginarios, o sea, no personajes reales. Este, y al tipo, me voy rápido al caso de Punch Out. Ok. O sea, en lugar de ser, este, basados en lo que es la, no sé, la comisión mundial de boxeo, por ejemplo. Este, siento que las empresas no se animan a hacerlo, ¿no? Sí, como que a veces quieren un respaldo económico. Ajá, como que ya se están, no sé, si me voy a arriesgar con mi dinero, me voy con personajes que me, yo me invento, este, y a ver si pega, y si pega, pues ya vemos que ahí le meto un personaje que es ahí, ¿no? Le meto a Rocky, por ejemplo. Exactamente. Pero, es muy difícil que las empresas se animen a comprar las franquicias de, de este tipo, a menos que sepan que va a pegar, ¿no? Así es, no, por ejemplo, el juego de Rocky que salió para el PSP, se me hizo un buen juego, entretenido, con retos, lo único que yo siento que le faltó fue catapultarse a otras plataformas, ¿no? Hay que ser honestos y sinceros, estas consolas portátiles son muy, este, primitivas, muy arcaicas, no te permiten una explotación más del juego, por ejemplo, a lo mejor un juego multiplayer, un juego en línea, y yo creo que Rocky, digo, a lo mejor a estas alturas, con estas películas de Creed, podría resurgir en las consolas, pero, como bien dices tú, no le van a apostar sin tener algo, un respaldo económico antes. Gastar en lo que sería comprar el nombre de Rocky, o la franquicia de Rocky, con todos los peleadores que tendrían que comprar de... Y luego que los tiene la Metro Golden Major. Y luego, como dices, sería un gasto bastante elevado, y quién sabe si lo llegaran a... A comprar los derechos, y a producir, ¿no? Sí, no, y si lo llegaran a sacar ganancias, aparte... Diciendo sinceros, actualmente por algo no hay tantos juegos de box, güey. Yo siento que sí, pero les falta un poquito más de... Money, por ahí, publicidad. Quizá, sí, o sea, cualquier cosa que publiciten bien, vende, o sea, aquí, la verdad, como usuarios, muchas veces vamos a comprar lo que las empresas nos dicen que compremos, ¿no? Y cómo nos dicen que lo compremos, en base a la publicidad que le hacen. Así es, pero bueno, vamos a esta parte, ahora centrándonos en esta situación. ¿Qué tipo de títulos crees que nos hagan falta? ¿Si falta una evolución en cuanto al género de deportes? Siento que nos hace falta volver a la época de los 90, donde teníamos, por ejemplo, los Virtua Tennis. Ok. O este tipo de juegos ya más serios, y no solamente irnos a los que, como digo, son este tipo fantásticos, como Mario Tennis, por ejemplo, ¿no? Así es. Que hay muy pocas empresas que ya le están apostando a este tipo de juegos ya más... No quiero decir serios, porque al final de cuentas es un arcade, ¿no? Como tipo simuladores, es que simulador también suena un poquito... Es que el simulador como que ya es muy avanzado, como se veamos a lo que decíamos al inicio de los carros, ¿no? Culto de Tennis, Final Fight, como hay un tipo de juegos. O sea, que son este juegos, este arcade al final de cuentas, pero más serios, ¿no? O sea, no es un Mario Tennis donde tienes poderes, donde tienes... Digamos, como un FIFA, como un Madden de ese estilo, ¿no? Que a lo mejor sí le puedes incluir una historia medio chusca, o no decir chusca en la forma de risa, sino como las historias del FIFA, ¿no? Cuando haces tu Meplayer, se llama, o Mejugador, que tiene una historia, esta parte toda fumada y toda la tienes que tragar. Y llegas hasta la primera división y eso es lo mismo, este... En ese tipo de titulares. Por ejemplo, en Vox quedaría fenomenal, ¿no? Quedaría fenomenal. Empezar desde el amateur y llegar hasta peleas por el campeonato. Sí existían, pero pues qué sé por qué no surgieron más los de Final Fantasy. Y bueno, yo también siento que nos falta esto y que incluyan, o sea, sí o sí, así como meten en juegos del mundial, yo creo que sí o sí deben de meter juegos de olímpicos y de invierno. De olímpicos los únicos que han metido, tanto también de invierno, han sido los de Mario y Sonic. Pero yo... Pero en el género que estamos mencionando, es en serio, y este... Aunque no sean los personajes... O sea, que no les hubiera gustado, por ejemplo, este... Jugar con un Michael Phelps, por ejemplo. Pero, por eso digo, o sea, a lo mejor en esta parte sí... Que sí se podría porque son... Y se había hecho, ¿no? Porque todos los olímpicos son gente amateur, a excepción de la gente como Michael Phelps. O sea, algunas disciplinas sí son amateur, en otras no. Y ahí no tendrías problemas de... No, porque pagas simplemente la licencia de Juegos Olímpicos o a algunos... No vas a meter tampoco a todos los deportistas de... No, no, del mundo. No sé, de Irak, güey. No, no más cinco representantes y tantán. Pues sí, o sea, como dices, nada a los deportistas, a los que son campeones de su rama, digamos. O son este... Por ejemplo, un Zain Bolt. Exactamente, igual de los mexicanos, el Fernando Platas. Este... Podrías, como te digo, meter ciertos personajes que obviamente también no te van a salir tan caros. No vas a meter, te digo, a los de Uzbekistán y no sé qué. Ucrania y no sé qué países. A menos de que sean campeones mundiales, güey, ¿no? Ahí sí ya les partiste el queso porque si, por ejemplo, vas a meter al equipo de Jamaica nada más por Usain Bolt, pues ya se nos vino a la noche, ¿no? No, pero o sea, metes nada más, por ejemplo, a Usain Bolt y a los demás los metes como genéricos. Ah, no, o sea... Y no es necesario meter a Usain Bolt, ¿no? No, o sea, yo me hicieron ciertas figuras y son figuras que te van a vender al final después de hacer el juego, güey. Eso sí, eso sí. O sea, si yo tengo Michael Phelps... Eso sí, me da idea genial. Obviamente, voy a... Si me gusta la natación, pues me voy a comprar el juego por Michael Phelps, güey. Y en el ámbito de los estos de gimnasia, hay dos chicas, una estadounidense que está rompiendo ahorita en los colegiales y una mexicana que también está saltando mucho. Entonces, pues yo creo que sí nos faltan de esos juegos. Pero sí siento que, o sea, como digo, que tengas también la oportunidad de... Imagínate crear tu personaje que compita contra Usain Bolt o Michael Phelps. Ah, hombre, estaría genial, ¿no? Y que le ganes. ¡Ah! Es que esa es la idea. Esa es la idea. Por eso los juegos de fútbol están ahí. Porque puedes crear a tu personaje y... Y ganarle a Ronaldo. Jugar con Ronaldo, con Messi. Ganarle a Ronaldo y a todas estas estrellas. Y es lo más chido, ¿no? Es decir, ah, es que Fren la tiene y se la pasa a Messi. Y Messi se la pasa a Fren y mete gol. Oye, o sea, es... Esa es la magia, güey. Es el chiste, güey. Por eso los juegos de deportes tienen estos editores, güey. Así es. Porque a la gente le gusta meterse al juego. O sea, a codiarse con el profesional. Exactamente. Aunque sea de manera fantasiosa. Pero bueno, ¿alguna conclusión en este tema? Siento que, como decía al principio. Nos tenemos que abrir a más géneros de este tipo de juegos de deportes. A apostarle, a apostarle. A apostarle, sin miedo, sin miedo. Y pues, siendo sincero. O sea, nadie necesita un FIFA cada año. No. Podríamos, si este año me compré FIFA. Pues al siguiente me compro el que sale de las Olimpiadas. Y al siguiente me compro, no sé, uno de básquetbol. Y ahí los cambian, ¿no? Para tener también variedad en nuestro catálogo de juegos. Así es. Así yo opino lo mismo. Y bueno, pues ojalá este... Se abra un poquito, haya una apertura a los demás deportes. Que también los dejamos de lado, ¿no? Sí, hay grandes deportes que son muy divertidos. Y que tristemente no se toman tan en cuenta. Exactamente. Pues bueno, vámonos a la despedida. A la despedida. Pues bueno, chavos. Ya saben, suscribirse, darle like. Y activar la campanita de notificaciones. Ese en los canales de Gamermeds. En las redes sociales. Al canal de Gamers Chronicles. Aquí con mi querido amigo Kefren. En la taberna de Gam. En Twitter. Pues bueno, ya saben. Gamermex. Hice las redes sociales. Y ya saben, está primero Twitter o Facebook. Facebook, la taberna de Gamers. Ya saben que nos pueden omitir. Estamos buscando hacer algo interesante para Facebook. Arroba Kefren Goose. En Twitter. Ya saben. Y pueden buscarlo en YouTube. Como Gamers Chronicles MX. Y ahí vayan a su canal. Visiten sus videos. Muchos tutoriales. Gameplay. Y muchas cosas más. Y en Facebook. En G Chronicles MX. Bueno, pues estuvo conmigo. Kefren. Yo soy Dracón. Nos vemos hasta la próxima. Y. Felices Juegos. ¡Gracias!